Gracias compañeros en los estudios cámaras de HCH que se han trasladado en estos momentos hasta el municipio de Villanueva, estamos ubicados exactamente en el barrio José Cecilio del Valle, vean ustedes la gran cantidad de mototaxis que están concentradas en este momento y vamos a movilizarnos hasta este sector porque aquí se encuentran los miembros del Instituto de Transporte, quienes están haciendo pues una supervisión, están haciendo prácticamente una intervención para que el rubro de la mototaxi aquí en este municipio de Villanueva pueda funcionar como tiene que ser, porque sabemos que a veces pues andan personas que las están conduciendo que no tienen su documentación, hasta estos momentos alguna irregularidad que han encontrado, cuántas mototaxis funcionan aproximadamente y cuánto tiempo van a estar aquí, don Oscar. Bueno en primer lugar, buenos días, les agradecemos que estén acá porque necesitamos hacer esta revisión de una última revisión porque se han hecho varias, entonces en el último registro tenemos más o menos como 200 y algo, pero se supone que hay el doble o un poquito menos, pero lo que queremos es, por ejemplo usted puede ver acá cooperativa tal, cooperativa de turismo tal, pero desde ahorita les digo, los documentos van a salir a nombre de la cooperativa, pero la cooperativa no puede alquilar esos números porque es prohibido por la ley de transporte terrestre, porque esa es una de las irregularidades que hemos encontrado, no solo aquí, en varios lugares, entonces eso es una infracción y se puede convertir hasta en un delito, verdad, entonces se le avisa a la gente y ya les hemos dicho que ahora el que, digamos él, estoy con él, le estoy revisando y la moto la está alquilando el número, ahorita lo vamos a anotar a él y le vamos a poner al nombre de él, si estaba el número al nombre de la cooperativa lo va a perder, ok. Esto es para evitar que dos mototaxis tengan el mismo número y sea este tipo de clonación, claro, sí, porque la verdad es que queremos ser parejos. ¿Y control de quién es la conduce? Quienes la andan, quién es el dueño, quién es el operario, ¿por qué? Porque nos debemos el fin primordial de esto, es el usuario, es el que paga para que se le dé un servicio y queremos que se haga de la mejor manera. La pregunta es, ¿van a estar tres días aquí en Villanueva, luego van a proseguir pues algunas otras ciudades? Sí, bueno, hemos estado en la entrada, hemos estado en Gracia, hemos estado en Santa Rita, en un montón de lugares porque es inmenso nuestro país. Y el uso de las mototaxis también. Y en especial el uso de las mototaxis que ahorita incluso con la reforma de la ley de transporte, la moto que agarremos, que no está en un listado y es 2020 o 2019 y no está en el listado, son 11.000 lempiras de multa y seis meses de decomiso, es la nueva ley. Así es. En las imágenes de mi compañero Eduardo, el toro menjibare del municipio de Villanueva Cortés, regresamos a Estudios.